Hola, ¿qué tal amigos? La selección de Panamá logró asegurar su pase al Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF tras un emocionante empate 2-2 frente a Costa Rica, que dejó un marcador global de 3-2 a favor de los panameños. Este partido, cargado de intensidad y momentos cruciales, reafirmó el carácter y la calidad del equipo dirigido por Thomas Christensen. Desde el inicio, Panamá mostró un planteamiento sólido y efectivo que le permitió tomar el control del partido. La primera emoción llegó al minuto 13, cuando César Blackman anotó un gol clave que puso a los canaleros en ventaja, desatando la euforia entre los aficionados panameños. Este tanto dio a Panamá la confianza para manejar los tiempos del juego, sin embargo Costa Rica no se quedó atrás. Los ticos respondieron rápidamente y al minuto 24, Brian Flores sorprendió a todos con un impresionante gol de larga distancia, igualando el marcador y generando tensión en las tribunas. Este gol revitalizó al equipo costarricense, que continuó buscando la victoria para revertir el resultado global, aunque sin éxito en los momentos decisivos. En la segunda mitad, ambos equipos intensificaron su búsqueda del gol, pero Panamá supo resistir la presión costarricense. Hoy tengo siete años, si no hubiese arrancado ahí esa pesadilla, pero bueno, claramente estaba para eso. Y luego, qué mal, qué mal tomaron a Costa Rica en la parte Ojo para Costa Rica, ahora sí, ahora sí, ahora sí, este no lo puede ganar, este no lo puede ganar porque es gol, 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 gol de tiquisca, pura vida, pura vida, pura vida, Costa Rica, gol. 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 Pasado quien aparece, no puede ser, es la marca, es la marca, no puede ser, es la marca. Alonso, gol, 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 gol. Marcó Costa Rica Marcó Es recién ingresado Alonso Y estamos Dos por dos Al minuto 72 Miguel y Rigo Mi pregunta es Las marcas Porque hoy no le ponemos ronda de cachetada al medio tiempo Ustedes salen como le da la gana en el segundo Las marcas, las marcas, lo vengo diciendo Las marcas, las marcas muy mal Mira eso Increíble la verdad Y estamos Dos por dos Y se enciende Vamos a tener que pedir la ronda de cachetada Por favor Forsy Mándeme la ronda de cachetada Para poder que reaccione Por favor Ronda de cachetada ¿Qué está pasando con la selección? Con la marca, con los goles Ronda de cachetada Forsy Eso, ven acá Cachetada para todo el mundo Y complicado totalmente Dos por dos Estamos Juega la selección de Panamá Revienta con todo Salta Gamboa Campbell La abajo Campbell Largo buscaba Y rechaza Cotto Godoy El Fula Martínez Cotto Filtre el esférico Bárcenas Cuidadito Bárcenas Cuidadito Filtre la pelota Aparece la línea Guerrero Va Guerrero Va Guerrero Pégale Guerrero Y excelente en el arco Sequeira Y Dice el profe Tranquilo Gamboa Estaba adelantado Creo El jugador Guerrero Y balón Para la selección De Costa Rica Minuto 73 Dos por dos Estamos En vivo A través de la mejor Plataforma Mequetrefe Del deporte Miguel La Barba Rigo del 8 Forsyth Y mi persona Le está el 507 Por 500 likes Es la meta Estamos cerca Usted sigue dando likes En un punto de frescura En un sabor De 1940 Sin innovación Y calidad En materiales eléctricos Bauros San José Entre la Uruca Proincia De San Carlos Bauros 25 49 60 1 0 Ataca Costa Rica Callejón De la banda derecha El corte Defensivo Canalero Te moré En Panamá Te moré En Panamá Costa Rica Está yendo al frente Lo siento Lo tengo en el pecho Lo tengo en el pecho A ver Gamboa Levantó el centro El tito para Joel Le pico a Joel Joel Llega No llega Llega Sí Joel Siempre en mi equipo Nataniel Ahora le tocaban La pelota Joel Perdió Joel Y ahora no va a agarrar Mal parado El equipo Canalero Costa Rica Al frente Son 50 Bien 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 Perdió Murillo Perdió Murillo Pelota para el frente Y servicio Lateral Servicio La manos Para Costa Rica Los olores y sabores De la Navidad Son inconfundibles En esta Navidad Las uvas peras Y manzanas Más deliciosas Y más dulces Y más sabrosas Están en Fresh Garden Será la barreal Delegría en el mercado Barbón Pero un delicioso Fesejo Que servido a Fresh Garden Con un mundo de frescura Y sabor Al frente Costa Rica Cabezazo Lo que tenía en el pincho Era esta Perdonamos 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 Cabezazo Dejó Arriba 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 Para clavar La daga En el corazón Canalero Señor Sandoval En 51 minutos Era el gol De Costa Rica Como lo vio Cristian Comenta Y lo veo con la clínica Estudio visual De una forma distinta De ver las cosas No sé si nos va a alcanzar En este último minuto Del partido Pero deja bronca Deja bronca Lo que hemos visto En la cancha Deja bronca Porque creo que A esta versión De Panamá Si se le podía ganar A esta versión Deslucida de Panamá Si se le podía ganar Y creo que Costa Rica Costa Rica le faltó Le faltó En momentos claves Tener Mejor lectura Y el gran responsable Es Claudio Vivas De jugar Bajo la terquedad Bajo la mecedad De por ejemplo Brandon Aguilera Que cortó muy poco En la serie No nos alcanzó Richie En el cierre del partido Cuando en estos momentos César Ramos de México Final 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 Los noventa y tanto minuto de juego Costa Rica Dos Panamá Dos Estamos fuera señor Sandoval Pacheco Hay saludos y bronquia del terreno de juego Cristian Gabriel comentario Grupo Mutual Como lo vio Cris En los noventa y no sin comentar a ti Interacción Siempre que terminó el partido Quedamos fuera Cuando hay una bronca Habla Joel Campbell Lo escuchamos Joel Campbell Ah no perdón Ya lo vamos a tener Lo tenemos Ahí lo tenemos Joel Campbell Habla Joel Campbell Hicimos los méritos Para ganar El VAR nos Nos quitó goles Y nada Hay que Sigue trabajando para todo lo que viene El sueño no termina hoy Queda una nueva oportunidad Para poder juntarse con todo Sí bueno hay que luchar hasta el final Y bueno creo que el equipo Mostró una buena cara hoy Y bueno así es el fútbol Gracias a este Joel Campbell Lo escuchamos al cierre del partido Vendrá también protagonista En la selección de Costa Rica Parece que es Adrián Alonso Martínez Correcto Vendrá Adrián Alonso Martínez Aquí a A la zona flash A la zona Inmediata Para escuchar Adrián Alonso Martínez Con Felipe Castro Lo escuchamos Bueno creo que Luchamos hasta el final El resultado no fue bien recibido Por la prensa Y los aficionados de Costa Rica Quienes expresaron su descontento Tras la eliminación Algunos medios ticos afirmaron Que su selección Merecía ganar el partido Señalando decisiones arbitrales Y errores individuales Como factores que afectaron Su desempeño Las críticas también Estuvieron dirigidas Al cuerpo técnico Al que acusaron De no aprovechar Las oportunidades clave Por otro lado En Panamá Las reacciones fueron De celebración Y optimismo Los medios resaltaron El desempeño del equipo La mentalidad ganadora Y la capacidad de mantenerse firmes Ante un rival Siempre complicado Como Costa Rica Con su clasificación asegurada Panamá ahora se prepara Para el desafío Del Final Four Donde enfrentará A los mejores equipos De la región En su búsqueda Por conquistar el título De la Liga de Naciones Este logro No solo refleja El progreso Del fútbol panameño En los últimos años Sino también El compromiso Y la unión De un equipo Que sigue dando pasos firmes En el escenario internacional ¿Crees que Panamá Tiene lo necesario Para ganar el Final Four? Déjanos tu opinión En los comentarios